El Merengue Con una luchera en la mano, las comidas tibiales Y estoy pensando que estoy llevando una buena vida y que vivo bien Cadenas que llevo en mi pecho, los de oro no tengo fin Cadenas que llevo en mi pecho, los de oro no tengo fin Las hoy prestadas para lucir, para venir, aquí a fin No tengo ni peta ni carro, no me doy pie, yo me lagalo Yo no tengo finca ni vaca, ni dinero en barco brisado Yo no estoy parado en la esquina, no me gusta este trabajo En una factoría es que trabajo Cadenas, Cadenas, Cadenas y toda esa ropa tan linda Cadenas, Cadenas y toda esa ropa tan linda La chiqueta que trajo, la mansión que se encontró La chiqueta que trajo, la mansión que se encontró Esa pregunta está muy difícil amigo mío de contestar Vivo en Nueva York de calamidad, yo vivo en Nueva York y no tengo nada Esa es la tristeza que a mi me da Vivo trabajando y no tengo nada No tengo, no tengo nada No tengo, no tengo nada La chiqueta que no traje nada Me llevé mi maleta Y ella me la traje Así mismo como lo oye Así O si no pregúntamelo a mí Pero morillo Y la banda fue Vivo en Nueva York de calamidad, yo vivo trabajando y no tengo nada Esa es la tristeza que a mi me da Vivo trabajando y no tengo nada Yo no tengo nada No tengo, no tengo nada No conseguí nada No traje, no traje nada No te voy a engañar Yo no tengo, no tengo nada Yo no me llenar Yo traje, no traje nada Que lleve mi maleta Y ella ya me la traje Así Que lleve mi maleta Y ella ya me la traje Así Canto nadar para morir en orillas Pero morir a banda fuego Y ella ya me la traje L Griffith ¡Gracias! Mola De la 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 Y ella ya la traje Tierra F Se Se Se